Continuamos transmitiendo para Vivo Noticias, nos encontramos ahora frente al Banamex, aquí en la colonia Reforma, donde hace unos momentos se suscita una balacera, disparos de armas de fuego en el lugar que dejan como saldo una persona, una mujer sumamente lesionada, en este punto donde se encuentran ya elementos de la policía. Estatal, así como paramédicos, haciendo presencia por posibles personas que pudieran presentar alguna crisis nerviosa o lesiones. Ya en este momento empieza a comenzar la calma en este punto donde hasta aquí arribaron elementos de la policía municipal. Están reportando que un hombre a bordo de una motocicleta arribó hasta este lugar accionando su arma de fuego y luego huyendo de este punto rumbo al crucero de la Xbox Wagon. Es información que en este momento está surgiendo, amigas, amigos de Vivo Noticias, totalmente en vivo, aquí en este city Banamex de la colonia Reforma, donde pues trasladan ya a la lesionada de disparos de arma de fuego por el heroico cuerpo de bomberos, quienes fueron los que arribaron hasta este punto. Ya en imágenes que circulan en redes sociales se puede observar a la persona que se encontraba tirada, justamente donde observamos las huellas de sangre. Informarles que el lugar no fue acordonado, las actividades de hechos continúan de manera normal, con presencia policiaca, justamente en este punto de la colonia Reforma, donde pues gente sigue ingresando al cajero automático en presencia de la policía estatal, quienes pues arribaron hasta este punto, también la policía vial. Es información que en este momento está surgiendo totalmente en vivo, al momento, y que se la damos a conocer a todos ustedes. Les repetimos, una persona a bordo de una motocicleta arribó hasta este lugar, accionando su arma de fuego y lesionando a una mujer que ha sido trasladada por elementos del heroico cuerpo de bomberos para su atención médica. Información que en este momento nos hacen llegar, presuntamente pues, este hombre huyó hacia el centro de la capital oaxaqueña y la persona lesionada fue trasladada al hospital San Lucas. Ya elementos de la agencia estatal de investigaciones han arribado hasta este lugar, tras el reporte de una balacera en este punto. Así también, elementos de la policía municipal ya toman conocimiento de este hecho. Vean ustedes, vemos en este lugar donde pues permanecía esta mujer herida de bala y que pues ya tuvo que ser trasladada para, de inmediatamente ser trasladada. Lo que comentan en este momento es que, pues este hombre trató de arrebatarle de un monto que esta persona pues había retirado en este City Banamex, que se ubica aquí al norte de la capital oaxaqueña, muy cerca de lo que es Bodega Ahorrera, justamente. En este City Banamex, en este City Banamex, en la esquina de la calle de Dalias. Y Fuerza, Avenida Fuerza Aérea Mexicana, donde se suscitan estos lamentables hechos que les decía, pues ya elementos de la policía estatal y municipal poco a poco se han ido retirando de este lugar. La que, este, la que recibió el, 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 el impacto fue la muchacha. Ajá. Sí. ¿No vi cuantas, más o menos eran los asaltados? Son como dos. ¿Y no había policía estatal? No. ¿Y se hizo? ¿Eh? ¿Ese hizo? Pues nada más, me quedé acá. Este hombre se encuentra aquí, pues tratamos de ocultar su, su identidad, que se encuentra, pues, en este lugar, expendiendo un poco de sus productos. ¿Quién, pues, da cuenta de los hechos y fue testigo? Además, hay que decirlo, en este lugar se encuentran cámaras de videovigilancia que seguramente ayudarán a dar con el responsable de estos hechos, que presuntamente se habla de un hombre que a bordo de su motocicleta, pues, emprendió la fuga. Ya tampoco se sabe si esta persona logró su cometido de arrebatarle las pertenencias y, pues, el dinero que esta mujer habría retirado de esta sucursal bancaria, donde, pues, ya las actividades se están, pues, normalizando luego de esta fuerte movilización policiaca, tanto de elementos de la policía estatal y policía municipal, quienes, pues, ya se han retirado de la zona, dejando esta mancha de sangre y que no fue acordonado este lugar. Tampoco observamos algún casquillo percutido en la zona. ¿Qué detalle? Pues, los indicios de lo que acaba de suceder en este lugar. Y vemos esta mancha de sangre en este lugar, donde, pues, esta persona fue atendida por paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes, pues, ya trasladaron a esta persona para su atención médica, que seguramente... recibió impactos de arma de fuego y, por ello, pues, fue trasladada herida en este lugar. Es la información que está surgiendo en estos momentos, amigas, amigos de Vivo Noticias. En un momento más, espero ustedes la información completa a través de nuestro portal www.vivo-noticias.mx en este punto de City Van Amex, de la Colonia Reforma, donde, pues, se suscitan estos lamentables hechos. Y usted, recibiendo la información a detalle, es información que está surgiendo en este momento, les decíamos, donde, pues, solo hacen presencia elementos de la PABIC. Ya las demás corporaciones, pues, se han retirado de este lugar. Ahí está el reporte, amigas, amigos de Vivo Noticias. Usted va a realizar algún trámite de retiro o alguna sucursal bancaria. Tome sus precauciones. Lamentable lo que sucede en la capital oaxaqueña con respecto a la seguridad e integridad de cuentavientes en sucursales bancarias. De esta manera, me despido. Mi nombre es Edwin Bernal, transmitiendo para Vivo Noticias. Continuamos con más información.